Vamos a ver, viene Carlitos, todo el colmillo de todo mundo, Jiménez se paraba enfrente de la pelota, la vuelva a decirle algo, le mueven el balón, todos se acercan, pizarro, todo mundo tiene que ver con esta, es casi casi por el título para River. Poncio se pelea con Dueñas, el guido lo jalan. Y el patón se pelea con todos. Puede ser el gol de la copa. Carlos Sánchez, viene Carlos, volando, volando, dos de cero, arriba, arriba. Gracias. 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 Gracias.